hola hola mis chicas hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal de youtube espero que se encuentren muy bien desde hace mucho tiempo he querido realizar este vídeo pero por un inconveniente no se los había realizado y hoy tengo el tiempo para hacerles este vídeo se trata nada más y nada menos que de las vitaminas que yo tomo para el crecimiento de mi cabeza por eso quiero explicarles hoy a ustedes que cada cuerpo es distinto cada persona es distinto cuando uno consume esta vitamina quizás a mí me favorecen quizás a ti no pero yo quiero hoy darle desde mi punto de vista si me han funcionado o no me han motivo de este vídeo es que ustedes entiendan que cada cuerpo es distinto cada persona es distinta cuando toman o consumen estas vitaminas quizás estas vitaminas a mí si me funcionaron quizás a ti no te van a funcionar pero quiero decir que la clave es la constancia si ustedes no tienen constancia los productos no van a funcionar o ustedes no van a ver el resultado por eso les quiero decir que si van a consumir algún producto deben hacerlo hasta el final yo he utilizado un sinfín de productos para el cabello y estos son los mejores que yo sigo usándolo desde hace un tiempo yo estaba tomando este producto nada más y nada menos que del colágeno este es el colágeno que yo tomo aquí pueden observar la marca es de spring ballet algo así creo que se pronuncia yo quería hablarles acerca de los beneficios que aporta consumir colágeno primero fortalece nuestro cabello las uñas aporta demasiados beneficios a nuestro cerebro ya que disminuye la ansiedad y a nuestros huesos los fortalece se ponen más duritos yo tomaba antes otro tipo de colágeno si encuentro la foto se los puedo dejar por acá este es el que estoy consumiendo ahora desde hace dos meses o un mes y en lo personal a mí me gusta porque lo puedo combinar con cualquier bebida que esté tomando en el momento el segundo producto estrella es el biotin es este es de la misma marca del colágeno es el que llevo consumiendo desde hace varios años y en lo particular a mí me gusta si he visto los efectos y los resultados y los he visto ahora estoy consumiendo el de 10 mil miligramos yo antes consumía el de cinco mil y el de mí porque debemos tomar vídeo la beauty ayuda con el fortalecimiento de nuestro cabello ayuda al fortalecimiento de las uñas mejora las uñas esas escamosas esto lo mejora además que también sirve para el sistema nervioso y bueno aquellas personas que no pueden comprar este producto pueden encontrar el biotin o la biotina en los alimentos como lo son la banana en la leche y el huevo otro producto que he estado consumiendo es centro el centro dice que te puede ayudar en el sistema inmunológico en el metabolismo y en darte energía esto es un multivitamínico el que yo estoy tomando es para mujer y tiene 120 tabletas otra de las vitaminas que estoy consumiendo es la vitamina c ahora que estamos en época de pandemia es fundamental tomar la vitamina c ya que nos ayuda en nuestro sistema inmunológico y además nos ayuda a absorber el calcio que es fundamental para nuestros huesos y para mantener los dientes sanos otro producto estrella que estoy tomando es las vitaminas de 12 estas vitaminas ayudan en el cuero cabelludo los fortalecen ayuda a que el cabello absorba todas las propiedades y nutrientes que estamos consumiendo al momento que nos alimentamos también ayuda a que nuestro cuero cabelludo absorba las demás vitaminas otro producto que estoy consumiendo desde hace varios meses es el calcio magnesio y zinc yo lo tengo de top no sé si se pronuncia si no pues ustedes me entienden este producto creo que si me ha funcionado ya que tiene múltiples beneficios entre ellos está ayuda a las funciones del corazón y de los vasos sanguíneos también ayuda a fortalecer el cuero cabelludo y las uñas y mantiene nuestros dientes y nuestros huesos saludables bueno otro producto es el vinagre de manzana o mejor conocido como el apple cedar vinegar o como se pronuncia ustedes me entienden yo lo estoy tomando de la misma marca que colágeno de la biotina me parece que es un producto completo ya que me aporta brillo a mi cabello y lo estoy tomando en ayunas antes de hacer ejercicio porque es buenísimo para la pérdida de grasa aparte quería hablar también de los champús muchas personas creen que porque vamos a comprar un champú que dice de biotina contiene biotinas y nos va a hacer crecer nuestro cabello pues no en cuanto al crecimiento del cabello yo quiero decirles que la alimentación es fundamental para que tu cabello pueda crecer sano ya que si tú no comes bien tu cabello no se va a ver bien entonces yo pienso que la vitamina es algo como para complementar nuestra alimentación muchas me preguntan cuáles son los champús que yo utilizo yo he utilizado un sinfín de productos creo que para eso les voy a hacer un vídeo pero hoy quiero hablarles de que está utilizando es de la marca ausi que es el de jojoba algo así si consigo la foto y como se lo dejo por aquí y ya se me había acabado y ahora estoy utilizando el de pantene con la función reparadora y protectora no olviden suscribirse y darle like si le gustó este vídeo y dejarme en los comentarios qué tipo de vídeos quieres ver en mi canal qué tipo de vídeos